Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gabriel Osunaoguera Hoy vamos a hacer un vídeo que muchos seguro que quede reis que es como la escultura del Tegosauro muerto pero con el triceratops pero sin muerto y va a ser como de vegetación y vamos a hacer ¡Venga! ¡Venga! Os seguro que estaréis preguntando ¿Por qué tanto hablar y no hacer el vídeo? Pues empezamos ya Venga Para empezar vamos a poner el terrero ¿Lo veis? Sí, claro que lo veis Vamos a poner aquí una palmerita Una palmera Aquí ponemos Un árbol Otro árbol Y ahora vamos a coger Un lago Lo pondremos aquí Para que se vea el agua Yo no sé Bueno, no importa Y ahora vamos con nuestro triceratops Y ahora que yo estuve en el campo con mis abuelos Cogí unos trozos de hierba Para hacer este vídeo Y ahora vamos con ello Vamos a poner aquí la hierba Vamos a poner aquí la hierba Cogemos las plantas Y ya tenemos Y ya tenemos Vamos a poner aquí A nuestro triceratops Y ya tenemos nuestra escultura Uh, que se ha caído la palmera Bueno, adiós Bueno, adiós Bueno, adiós Bueno, adiós Bueno, adiós